Hola a todos, soy José Crespillo, desde hace diez años me dedico a restaurar bicis clásicas de los 90 y hoy nos hemos venido hasta los acantilados de Punta Galea en Vizcaya para ver y probar una Klein Attitude de 1992, otra bici más para la sección de clásicas de bike. Para la restauración de esta bici más o menos me llevó unos cuatro años terminarla, dejarla finalizada como la podéis ver. Lo primero que conseguí fue el cuadro y después lo que hice fue una labor de investigación sobre todo en las revistas y en bicis de la época para ver cómo podía ser el montaje más adecuado y lo que decidí fue poner periféricos negros para darle más presencia al color tan fuerte de los colores neón y el fading que daba Klein a sus cuadros. El resto de la bici la completamos con un XTR de 1992, la primera edición al completo con su versión de 3x8 velocidades. En esta bici hemos montado al 95% dicho grupo pero hemos mantenido los antiguos mandos por arriba, los llamados zambis porque accionaban con el dedo pulgar, del Shimano XT. Esto se ha hecho para reforzar la imagen más clásica de la bicicleta y además dicho mando derecho del XT de los piñones te daba la opción de tener siete más un clic, es decir podías acceder a los ocho piñones que te daba en su momento el Shimano XTR. Y en periféricos pues escogimos al final unas bielas con sus cierres tanto de sillín como de las ruedas Cook Bros Racen que también era algo muy exclusivo de la época en ese color negro para precisamente darle más fuerza y más presencia al color del cuadro. Klein fabricaba unos cuadros muy muy exclusivos en la época fabricados con aluminio 60-61 con tratamiento térmico T6. Habría que hablar del combo de la potencia de manillar MC1, lo que Klein denominaba en su tiempo Mission Control 1, es decir es la combinación de manillar y potencia en una sola pieza que pesaba tan solo 350 gramos. Siguiendo con el resto del cuadro vemos que tiene unos rodamientos de la dirección embutidos así como también los del pedalier. Los rodamientos de la dirección tienen la característica de que Klein aseguraba que soportaban hasta tres toneladas de carga, es decir te daban la garantía de que iba a soportar la misma vida del cuadro. En cuanto a la horquilla Klein montaba una evolución de la anterior horquilla que había montado en su momento completamente recta y con la cabeza un poco redondeada que ofrecía un poquito más de flexibilidad. Siguiendo con el cuadro podemos ver la entrada de los cables en el tubo, esto es algo que también era muy innovador en la época, es decir el guiado interno de los cables. Otro detalle también muy espectacular de la bici que también refuerza ese aspecto casi de monocasco a día de hoy es el lijado de las soldaduras. Si seguimos bajando en el cuadro veremos una pieza también muy importante en el desarrollo de esta bicicleta que es el Chen Device Control. Es una pieza que se anclava junto a los platos para evitar el chupado de cadena y a la vez también para guiar el cable del cambio trasero. Y después también montamos los puños Ode Attack, muy conocidos también porque eran usados por gran cantidad de profesionales en la época. Una tija sin cross negra 27.0 sin logos y no podía faltar como no un Seen Flight Titanium de la época. Para continuar con esta restauración del año 1992 vamos a pasar a las ruedas donde tenemos unos neumáticos 11 Racing Pox muy típicos en la época con un algarra espectacular y un taqueado muy sencillo pero que se deshacían cuando entrabas en el asfalto o en terreno duro. En la rueda delantera encontraremos un aerocerámico Mavic Sub 217 unido a un buje ringlet si os fijáis con el radiado recto. Y pasamos a la rueda trasera, una auténtica pieza icono de las bicis clásicas de primeros y mediados de los 90, la Tioga Dix Drive. Esta rueda se desarrolló en Japón a mediados de los años 80 y su misión en su momento era la de ofrecer un extra de amortiguación y de comodidad a las bicis que entonces eran totalmente rígidas. Se trataba de una rueda muy innovadora para la época y para su construcción al final se utilizó un hilo de Kevlar trenzado que podéis ver en los ojales de la rueda hacia el buje de una forma geodésica. Este hilo de Kevlar estaba reforzado por ambas partes con dos capas de plástico y una pequeña lámina de aluminio para evitar que cualquier rama o piedra se metiese dentro del hilo de Kevlar y lo rompiera. Esta rueda en concreto pasó a ser todo un icono de la bici de montaña de finales de los 80 y primeros de los 90 porque lo usaban grandes pilotos profesionales como eran en su momento Ned Oberen, John Tomac y otros más. Al margen de las supuestas mejoras en la conducción y de la tecnología aplicada, la Tioga Dix Drive será recordada como un icono de los 90 no solo ya por su estética, sino por ese peculiar y espectacular sonido que siempre te acompaña cuando ibas montando en la bici. Esta bici significa la esencia pura de la bici clásica, es decir, una bici rígida con mandos por arriba, ruedas Dix Drive y geometrías de la época. Y es por eso por lo que en su momento decidí tatuármela en el brazo y llevarla conmigo para siempre. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el resumen de esta Klein Attitude de 1992 con la que algunos nostálgicos todavía seguimos sintiendo las sensaciones del mountain bike puro de primeros de los 90. ¡Hasta luego!